Espelunante confesión de Carlos Herrera sobre Yolanda Díaz que hunde su proyecto. Dice lo siguiente, en el entorno de la vicepresidente segunda del gobierno, tal y como indica en su momento periodista digital, o como le indicaron a periodista digital Fuentes de Sumar, quieren transmitir la idea de que Díaz puede y va a ser la próxima presidente del gobierno y para ello tratan de ocultar el pasado político de la gallega relacionado con su amor por Hugo Chávez, el marxismo y sus gustos bolivarianos. Lógicamente también quieren salvar el escollo de iglesias y su tradición a Podemos y cuenta para ello con el blanqueamiento de la mayoría de la prensa, los bien remunerados con dinero público y por tanto de todos los españoles, medios sanchistas que abrazan a Yolanda Díaz. Pero Carlos Herrera, la pasada semana en COPE, ha liquidado a la vicepresidente y ministra de Trabajo con una sola frase, todo ocurría en el espacio de los oyentes cuando Antonio Naranjo le hacía la pregunta del millón a Herrera, formulada por Ricardo de Esteteruel. Oye, Carlos, ¿a ti no te parece mejor Yolanda Díaz que Pablo Iglesias? Quería saber el oyente. Dice, después de un segundo de silencio, Carlos Herrera sonría irónicamente para después contestar a Naranjo y a toda la audiencia de Herrera en COPE y destrozaba literalmente a la candidata de Sumar. Dice, no sé. Bueno, vamos a ver. Yolanda Díaz disimula mejor. Y bueno, yo creo que es la nada del sifón. Bueno, yo creo que ni siquiera llega al sifón y que además el historial que tiene en sus espaldas es un historial de permanentes tejemanejes, traiciones, reacción con compañeros de su propio entorno. Particularmente no creo demasiado en esta opción. Yolanda Díaz y su plataforma a Sumar. Herrera liquidaba así en unos pocos segundos a Yolanda Díaz. Pues amigos, lo cierto es que Yolanda Díaz, ustedes analicen el mensaje que hace. Es una tipa que hace un mensaje, frases cortas, muy parecido a lo que hacía en su momento Zapatero. Atención. Es un marketing político muy bien preparado. Frases cortas que suenan bien, que no tienen, digamos, una relación entre todas ellas, pero es un mensaje agradable, muy diferente al del señor Iglesias. Puede pasar todo. ¿Puede aglutinar el voto de la izquierda y de la ultraizquierda? Pues seguramente, porque es una de las mejores valoradas.